Amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Un día más, un nuevo recorrido. Bueno, agradeciendo con todas las personas que se han suscrito últimamente al canal, que me ha ayudado a crecer el canal. A todas esas personas que han abonado algo al canal mediante el corazoncito con el símbolo de peso. Para los que me han preguntado que no saben cómo hacerlo, tocas ahí, te salen diferentes tarifas y puedes abonar algo al canal, dándoles gracias así y yo agradeciéndoles también. Gracias a todo el que lo ha hecho. Por eso, hoy quiero firmarle un evento acá en Caivarín, por eso estoy por la calle 4, antigua calle Hipólito Escobar, dirigiéndome hacia Parrado, donde comienza el malecón de Caivarín, porque precisamente ahí está la escuela de vela y se están realizando competencias nacionales. Y eso es lo que quiero firmarle hoy en la mañana de martes. Así que, como siempre les digo, acompáñenme en este recorrido y vamos para allá. Bueno, bueno, por acá voy por la calle 4, 4, 4 en dirección a la esquina. A la esquina con Fife. Esta es la esquina con Fife aquí. Esta es la procesadora de langosta. La puerta de entrada de la langostera, como la llaman a la gana Caivarín. Fife para allá, en dirección a Augusta. La puerta de entrada de la langostera, como la llaman a la gana Caivarín, la llaman a la gana Caivarín. La puerta de entrada de la gana Caivarín. La puerta de entrada de la gana Caivarín. Por acá Por la calle 4 Antiguo Hipólito Escobar Estoy ya cerca de Parrado Este es la Escuela de Vela Ahora se están realizando competencias nacionales de la vela acá Que es mi propósito firmar hoy Algo de este evento Esta es de acá, como lo he dicho en varias ocasiones Parrado y calle 4 Es que comienza el malecón por acá Este es el lugar aquí donde se guardan las velas O barquitos de velas Mejor dicho Por lo que veo aquí están bomberos, ambulancias Las personas del pueblo viendo las competencias Las personas de la vela acá 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 Las personas de la vela acá acá Bueno, sí, mi gente Así pudieron ver este evento Acá en Caibarín De las velas Siempre pidiéndole que den like Que compartan y que se suscriban al canal Y como siempre les digo Nos vemos pronto Prontísimo ¡Gracias!